Hola soy Tommy Slayer y hoy estamos con la figura de Trunks del futuro de Dragon Stars Ahora cabe recalcar que es el Trunks de Dragon Ball Super, no del Z como pueden observar Y nos está llegando en la misma caja donde nos muestra la figura y donde es la wave de Vegito y Black Así que comencemos a abrir nuestro Trunks Antes de mencionar los accesorios que están llegando el Trunks, vamos a ver primero Que por 6 figuras, que colecciones te ganas una más, formas una más Y en este caso el número 5 de Trunks nos está dando la pierna derecha de Broly Así que en este caso, vamos a verlo bien, en este caso llegó la pierna derecha Así que muy bien en ese tema de darnos una figura más Bandai Ahora nos llegan dos juegos de manos como pueden apreciar, dos para poder hacer un poder Las otras dos son de puño, como pueden ver, vamos a acercarnos un poquito más Más o menos de puño y las otras son a mano extendida También nos está llegando lo que es la espada Bien, está muy bien pintada, de verdad que plateada, no como en Few Rise Que te llega blanca para customizar Y también te está llegando el forro Para ponerlo en una pose que solo tenga la espada en la parte de atrás Y también asimismo la figura, ¿no? Que donde vemos está muy bien en expresión Acercar un poquito más, como pueden ver esa expresión Todo lo que es la ropa está acá rasgado Bueno, es una cápsula Y podemos hacer, por ejemplo, acá también está rasgado Acá se nota un poco de la articulación, pero bueno Y como pueden ver, muy bien Ahora, en el tema de lo que es tamaño y la altura Vamos a medir Y está midiendo exactamente 15 centímetros 14.9, 14.8, casi 15 centímetros de alto Así que en tamaño y en escala está muy bien Ahora, en el tema de articulaciones Vamos a ver lo que es la cabeza, está bien El codo La muñeca Bueno, lo que es el brazo Vamos a ver todo Sí, si gira, igualito el otro brazo También muñeca Vamos a ver si se puede Puede cantar lo que es el himno nacional Sí Sí llega Vamos a ver lo que es la cintura También Vamos a ver Las rodillas También está bien Es solamente despacio también No hay que darle mucho Una super patada Está bien Queda, queda Vamos a ver las botas Y observando buenos detalles Ahora, este fue un tema Pensé en sí Que me había llegado mal de fábrica Pero sí Recorde que en el anime Sí aparece así Bueno, también en la caja También acá aparece rasgado Lo estaba levantando Para ver si se podía ver Pero Sí, así es Un tema de Rasgado Roto En la parte de atrás También vemos muy bien Como está Su colita Pero sí está Muy bien Ahora, el tema de la chaqueta Creo que es un poco más claro En el anime Pero bueno Vemos que Está Bien decente la figura De verdad Soy más Fan del Trons del futuro Del Dragon Ball Z No tanto del super Pero bueno Es Tema de gustos Y como pueden observar Muy bien lo que es el cabello Y la expresión Así que Decente Un precio de calidad De verdad Me costó 84 soles En Tailoy Creo que lo agarré En muy buena rebaja Creo que está más Hoy en día Pero Tendríamos que ver El tema de precios ¿No? La figura Me ha gustado Bueno Algo Un término medio No soy muy fan Pero tampoco Es que tenga Los mejores detalles Y tampoco Es que sea muy cara Es un precio accesible Ahora Si soy mucho más amante Del Figurize Estándar De Trons del futuro Me gusta mucho más Y esta es una figura Como para comenzar Si tienes Un poco más de dinero Te aconsejaría Que compres Los Figurize Pero También se ve muy Chido Y se ve muy chévere De verdad Está Muy elegante la figura Y No es nada Por menospreciar Pero si Se merece estar En la colección Bueno Muchas gracias Por llegar hasta este minuto De video Sigueme en Instagram En Facebook Si es que pues Amigo Déjame tu amor Por ahí También tengo TikTok Estoy empezando Algunas cosas nuevas Así que Muchas gracias Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video No 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 No